Dice, y el va mal a no muere Que cuando alguien se ennova, nuestro sueño es tener poderes Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas, se te muere Dice, y el va mal a no muere Que cuando alguien se ennova, nuestro sueño es tener poderes Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas, se te muere DJ Bremi produciendo Dice, y el va mal a no muere Dice, y el va mal a no muere Dice, si el va mal, no muere Que cuando alguien se enoja, nuestro sueño está en el poder Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas, nuestro sueño está en el poder Dice, si el va mal, no muere Que cuando alguien se enoja, nuestro sueño está en el poder Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas, nuestro sueño está en el poder DJ Remy produciendo DJ Remy produciendo Ya, 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 ya Chau! JAR realidad Que cuando alguien se enoja, nuestra lujilla está en el poder Y si es muy tranquilloso JAR capabilities Especialmente